Señor Omar Agua Para, muy buenas tardes. Usted es el responsable de la carrera de Ciencias Políticas en la UPC. Y me imagino que como profesional, usted y sus estudiantes seguirán de cerca lo que viene sucediendo como nuevo episodio de la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Díganos, por favor, cuál es su opinión y qué reacciones ha escuchado entre sus alumnos con más interés y con más perspicacia. Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, en primer lugar, creo que hay que contextualizar un poco lo que hemos visto esta semana. Hay bastante de fuegos artificiales, me parece, pero también mucha continuidad con respecto a lo que venimos viviendo desde el 2016 en adelante. Esta manipulación constante de estas armas nucleares que están dentro de la Constitución, que es un poco irresponsable, creo, su uso de cuestión de confianza, vacancias, cierres de Congreso, en el contexto de una próxima visita, como decía el ex congresista Gino Costa, de la OEA. En un contexto en el que probablemente el Ejecutivo quiera proyectar o crear, manufacturar esta crisis que justifica el llamado a una misión de la OEA para apaciguar, para fungir de árbitro entre el Ejecutivo y la oposición. Va a depender mucho de cómo la oposición reaccione. Es más fácil articular esto desde una posición más centralizada en el Ejecutivo, que es de 130 congresistas desperdigados a lo largo de varias bancadas. Y hemos visto en algunos bloques, creo que reacciones bastante o algo precipitadas, como que sugerirían que está funcionando este árbitro, que me parece que es un árbitro de parte del Ejecutivo de provocar a la oposición. Un poco por ahí va mi lectura. Ahora, el señor Torres ha dicho hoy que estaría dispuesto a sacrificarse y a renunciar en el entendido naturalmente de que se rechace en la cuestión de confianza, rechace en el sentido en que la interpreta, porque era sostenido por adelantado, que declararla y improcedente es también una manera de rehusarla, dijo. ¿Cuál es el plan entonces? Porque si él sale, habrá la posibilidad, habrá la tentación sin duda, de ir a una segunda cuestión de confianza, cosa que mencionó también Aníbal Torres. Sí, cosa que se ha venido jugando, coqueteando desde el principio. Desde el inicio de este gobierno hemos escuchado el uso del término bala de plata. Y creo que es provocador, es tentador. Es algo que ya hemos visto también en presentaciones anteriores del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, en el que va a pechar, va a confrontar al Congreso. Creo que a sabiendas o con la expectativa de que el Congreso, o la premisa de que el Congreso no quiere tomar una decisión así, de que no están con ganas de confrontar, porque el análisis, la premisa, es de que el Congreso está dispuesto a continuar durante los cinco años y no quieren forzar una salida. Acá conviene también preguntarse si es que al Ejecutivo le convendría una salida. Sí, si es que, ok, queman esta primera plata, esta primera bala de plata, luego van a una segunda y siguen el camino que siguió eventualmente Martín Vizcarra recientemente. Y si al Ejecutivo le convendría ir a nuevas elecciones. Yo no creo que sea un escenario favorable para el Ejecutivo, para el partido de gobierno, ir a un proceso así. Creo que las encuestas... ¿A quién podría favorecer? Ahorita es difícil de anticipar. ¿Podría ayudar de repente a articular algún tipo de oposición? Si es que se logra amalgamar, si es que se logra articular algún tipo de oposición. ¿Le parece imposible? ¿Hay suficientes convergencias como para... Yo creo que hay voces que han estado buscando, anticipando un escenario así. Hemos visto de alguna manera posiciones entre el fujimorismo, López Aliaga ahora desde su posición como alcalde de Lima, Hernando de Soto, lo que de alguna manera estuvo representado en la primera vuelta de la elección pasada, anticipando siempre que esto es una elección congresal y que la distribución de esos votos podría de repente inclinar la balanza con mayor claridad hacia la oposición o en todo caso hacia el Ejecutivo. Mi sensación es que iría mucho más, si vemos los números de la opinión pública, que iría mucho más inclinado hacia la oposición. Pero es una ruleta, es un poco apostar por una salida de la que no se puede... ¿Usted está presumiendo en esa hipótesis que va a haber una disolución constitucional del Congreso? Si es que seguimos esa hipótesis, yo personalmente creo que no, creo que no es algo que el Ejecutivo quisiera, porque como te digo, no creo que le convenga, no creo que anticipe un resultado favorable en una elección congresal. Por eso mismo, yo creo que si eventualmente logran esta primera bala de plata, si es que la están buscando, no estoy tan seguro si es que, como dijo Aníbal Torres, van a ir cinco días después por una segunda. Y mientras tanto, la gestión pública sigue a la deriva. Abandonada, ¿no? Porque todo lo que hemos visto en este último año y medio es más bien una defensa o una supervivencia. Y en ningún momento, creo yo, hemos visto procesos que reflejen atención hacia problemas urgentes que vivimos y cuyo creo que ya es un ejemplo muy manido y muy repetido, que es el caso de la compra de la URIA, por ejemplo. Y es el nombramiento ya endémico de personas que no tienen calificación para estar dentro del sector público. Y creo que ese es el peor mensaje que le manda el Ejecutivo a la ciudadanía. ¿Qué cosa modifica este incidente, si lo podemos llamar así, para los miembros de la misión de la OEA que deben llegar dentro de 48 horas? Yo creo que realza un poco este presunto conflicto que vivimos, esta crisis política que vivimos. Quita el acento de lo que la oposición quisiera que la misión viera, que es las instancias de corrupción, que la misión se fijara con más detalle, por ejemplo, en las siete investigaciones que tiene abierto el presidente y sus aliados, que se preste mucho más atención a los temas judiciales más que a los políticos. Y acá por eso te decía, y creo que un poco lo mencionaba también Gino Costa, que es la sensación de que es una crisis artificial de la última semana que se está provocando con el fin de quitar un poco la vista de lo que en verdad creo que está provocando la crisis en primer lugar, que es tanto los casos de corrupción como la pésima gestión pública de este gobierno. Y un argumento que se puede dar en el sentido de que usted dice es que primero que hicieron hacer cuestión de confianza por un motivo. Y cuando se les contestó que no era presidente, buscaron otro motivo e igual se presentó el señor con otro documento redactado seguramente en última hora porque tienen algunos errores garrafales, incluso cronológicos. Es un pretexto y la sensación en que queda es que es un pretexto. Falló la primera bala de artificio y van con esta nueva que está mucho más próxima, además en términos temporales, a la llegada de la misión. Y las dos son muy cercanas, se presentan una vez que ya sabemos que está viniendo la misión de la OEA. Y creo que van a alimentar ese folder, a decirle a la OEA, mira, estamos tratando de gobernar y no nos deja la oposición. Y este discurso de victimización y de presunto obstruccionismo de parte del Congreso que en teoría grime el Poder Ejecutivo. Ahora, esta iniciativa de Aníbal Torres tiene lugar un día después de que la subcomisión de acusaciones constitucionales hubiese decidido darle curso a la denuncia fiscal hecha por la fiscal de la Nación contra el presidente de la República por cargos penales graves. Y no solo con esa, sino también con la aprobación de la famosa traición del caso de las declaraciones en torno a la salida del mar de Bolivia. Y ahí también hay un problema creo con la oposición que hemos estado viendo en el último año, año y medio, que no tiene un norte claro, no tiene al parecer una guía o un objetivo claro. En más de una ocasión lo que hemos visto es una serie de procesos teniendo lugar al mismo tiempo. Mientras en algún momento se tramitó la segunda moción de vacancia, también creo que había el intento de censurar a Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros y por ahí interpelar al ministro del Interior o algún ministro específico. Creo que el Congreso ha tenido ese gran problema en el último año y lo está acogiendo justamente la ambición de la OEA y este contexto específico sin capacidad de respuesta. Distraída creo en las acusaciones constitucionales, con esta cuestión de confianza entrometida, insertada en el debate, al mismo tiempo que también creo que se está dando trámite de interpelaciones individuales a algunos ministros como Betsy Chávez, si no me equivoco. Entonces, esa ausencia de frente también debilita mucho a la oposición. Permítame, señor Aguapara, tomar contacto con los hombres. Vamos a culminar nuestra conversación con el señor Aguapara. No hemos conversado todavía cómo la sociedad y sus sectores diferentes está observando esto. ¿Qué siente usted que hay como compromiso de algunas voces que estaban silenciosas, pasivas, resignadas, confundidas? ¿Qué significa en concreto para usted, por ejemplo, este movimiento que ha aparecido, Coalición Ciudadana? Me parece un despertar interesante que surja desde la sociedad civil, algunas voces que buscan un poco mover lo que estamos viendo, replantear algunas reformas que son urgentes, que requieren modificación. Ahora, también hay que ver lo que está pasando por debajo un poco de esas voces que están saliendo, en encuestas de opinión pública, por ejemplo, lo que vemos es casi una estabilidad permanente. Creo que ya todo el mundo sabe lo que tiene que saber desde mayo del año, desde este año. Y lo que vemos es más bien la aprobación del presidente un poco ligeramente al alza y la sensación de que en todo caso sí es necesario una recomposición, pero un poco en la línea de lo que plantean, no exactamente del todo. Hay algunas reformas que pueden discutirse más, como por ejemplo esta de pasar a la segunda vuelta con cuatro candidatos. Hay, sí creo que, la urgencia de pensar mejor cómo está funcionando el sistema político y pensar que con esto de repente podríamos apuntar a una mejor representación en el futuro. Ojalá, ojalá que todo eso sea posible, señor Omar Agua Para. Recuerdo que usted es el responsable de la carrera de Ciencias Políticas en la UPC.